Chicos, se nos están colando los enemigos Se nos cuelan todos los enemigos en la base Por favor, dadles, dadles a los grandotes Que nos van a tirar el castillo Muy buenas a todos, soy Yokai Bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal Y chicos, como os he dicho en el vídeo de esta tarde Os traería por la noche el vídeo Del nuevo juego del creador De Pet Simulator Estamos en Build and Survive Que traducido quiere decir construye y sobrevive Y como os digo, es el nuevo juego del creador De Pet Simulator ¿En qué consiste este juego? Evidentemente en construir y sobrevivir Eso por supuesto, básicamente nos dan unos cubos Que tenemos que ir colocando Como podríais construir a lo mejor en Minecraft Incluso podéis hacer, podéis construir Así, podéis saltar y construir así ¿Vale? Entonces, de lo que se trata Es de construir entre todos En un tiempo bastante limitado La fortaleza mejor construida posible Porque de esta puerta nos van a empezar A salir un montón de enemigos A los que tendremos que derrotar Y tendremos que aguantar una serie de minutos Hasta conseguir derrotarlos a todos Y de esa manera conseguir tremendas recompensas Como por ejemplo Estas monedas, estrellas, vidas Veis que tenemos aquí Cinco corazones Que serían nuestras vidas Y además tenemos una tienda Donde podremos ir comprando armas y demás Yo ahora mismo soy nivel 10 Estuve jugando ayer un rato largo La verdad, bueno, nivel 11 ya La verdad es que me gustó bastante el juego Si que es verdad que creo que deberían poner cosas nuevas Porque todo el rato es en la misma pantalla Pero bueno, el juego acaba de salir Vamos a ver que tal van mejorando el tema del juego Aquí de la tienda podemos comprar varias cosas por oro Cuantas más estrellas tenga lo que compramos Evidentemente más bueno será Yo ahora mismo tengo por aquí Mi pistola Esta es la de nivel 1 que nos dan Esta es la de nivel 5 Y esta la de nivel 10 En realidad el daño es el mismo Es solo la skin lo que importa Y aquí yo tengo varios complementos que puedo equipar Por ejemplo este Si disparo, bueno ahora os lo enseñaré cuando empiece la partida Esta la vamos a hacer solamente para enseñar el tema de las armas Ahora os lo enseñaré Voy a construir por aquí No vale mucho la pena construir alto En realidad como todos los bichos se traban contra las plataformas No hace falta ponerla super alto En realidad cuantos más cuadros les pongamos mejor Os aconsejo por cierto que uséis autoclicker O en mi caso que tengo el ratón que lo puedo bloquear Para que haga clics automáticos Porque si no el dedo duele bastante Y como os digo yo ahora mismo pues fijaros Ahora estaría disparando normal Este sería mi disparo normal Pero si yo por ejemplo le equipo ahora mismo Este complemento de disparar el fuego rápido Fijaros Dispara bastante bastante más rápido Y si encima le equipo este otro disparo del x3 Fijaros lo que hace Va super super rápido Entonces si mantengo Si bloqueo mi mouse en modo automático Fijaros Vamos así todo el rato Es lo mejor Y en que consiste pues En derrotar a todos estos enemigos Y sobrevivir Ya está Básicamente es esto Hay enemigos de varios tipos Están estos zombies de aquí Que no son muy fuertes Estos robots que corren bastante Los esqueletos no demasiado Pero hay unos bichos blancos Que vienen a por ti y explotan Y esos te quitan toda la vida de golpe Mueres automáticamente Vamos a derrotar por aquí A estos robots que tenemos Al final Nos dan cuando Cuando termine el tiempo Todos los bichos que estén vivos Explotan Y podemos coleccionar su vida Y mientras tanto Como veis Van soltando moneditas Que ya sabéis Que son super super importantes Porque luego Es con lo que vamos a comprar Nuestras Nuestras cosas ¿Vale? Entonces es super importante Que las vayamos desbloqueando Y vayamos subiendo de nivel Entonces Vamos a ver Que tal se nos da esta partida Al final Ganas siempre Porque claro Mueres Pero luego si mueres Resucitas ¿Vale? Fijaros Os lo voy a demostrar Bueno aquí hemos matado a uno De casualidad Pero os voy a enseñar Que si mueres Resucitas Voy a parar de disparar Porque si no Los macho a todos Acabamos de morir Y resucitaremos Ya veis Aquí en el medio Pues ala Pues seguimos por aquí Bloqueamos nuestro mouse Y venga Ya lo tenemos La verdad es que El juego está guay Está bastante guay Pero creo que tienen que ponerle Bastantes más cosas Para que mejore del todo Yo de momento Tengo bastantes Bastantes cositas Fijaros que ahora Soy nivel Perdón Tenemos un minuto más De tiempo Que tenemos que sobrevivir O sea que esto Lo tenemos ya Más que hecho No sé si hay algún momento Que si te matan Varias veces Ya no resucitas más Estos bichos blancos Son un peligro Porque es que se acercan A la gente Fijaros Mirad como va por el jugador Boom Y explotan Adiós Está lleno esto Cuidado 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 Esto es Bien 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 Por aquí Matamos por aquí Todos los zombies Que podamos Esto es Y sobre todo Tenéis que matar Por el tema De la experiencia Vale O sea tenéis que colaborar Con los equipos Para ir consiguiendo La mayor experiencia posible Estos bichos grandes La verdad es que también Son bastante Bastante Fuertes Pero los podemos matar Sin demasiados problemas Ahora estamos a punto Ya de terminar Quedan 15 segunditos Así que vamos a seguir Por aquí disparando Como estamos destrozando Seguimos disparando Por aquí Seguimos disparando Por acá Y todas las monedas Estas que veis Son para nosotros No son para nuestros compañeros Vale Son todas 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 Para nosotros Ahora veréis Cuando termine el tiempo Por cierto Cuando termine el tiempo Cuidado Cuando termine el tiempo Podemos ir a buscarlas Y además Se nos juntan Todas las monedas Y todas las estrellas Veis Pum 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 Fijaros 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 Todas las estrellas Y todas las monedas Vienen a por nosotros Con el dinero Que hemos hecho ahora Pues no nos llega Para mucho Y En la tienda Pues no me puedo comprar nada Porque de momento Lo que necesitaba Ya lo tengo Por cierto Están tocando tambores Fuera en la calle Los estoy oyendo por aquí No sé si vosotros Los oiréis Pero me están destrozando Los oídos Entonces Tema de construcción Lo que yo os recomiendo Voy a hacerlo con el Mouse bloqueado Vale Lo que yo os recomiendo Fijaros Mira, mira como construimos Lo que yo os recomiendo Es que construyáis así Como si fuera una especie De laberinto No tiene por qué ser muy alto Las estructuras altas Las podéis poner En la parte de atrás Vale En esta parte más trasera Poneis estructuras altas Pero por aquí por el frente Poned estructuras bajitas Y muchas Para que los bichos Se vayan clavando Y no puedan ir Por todas partes Como quieran Entonces vamos a venir Por aquí Como veis Es muy fácil construir Sobre todo Con el mouse así Puesto en bloqueo O si tenéis Como os digo Algún autoclicker Cuidado porque Construye súper rápido Y si no vamos a construir Encima enseguida No se gastan los bloques Por cierto A nivel 35 Nos darían los de ladrillo Que es el siguiente material Pero no sé Para qué es necesario O sea porque Si mueres Resucitas O sea que no hay Ningún problema Yo voy a seguir poniendo Esto por aquí Hemos recogido Bastante oro Y nos queda Bastante oro También para recoger En el otro lado Madre mía ¿Escucháis la música ahora? No sé si se escucha Pero es tremendo Ahora hay Tambores y cornetas Porque estamos en fiestas En mi pueblo Estamos en fiestas Y están haciendo Un montonazo De ruido 30 segunditos Para que empiece ya La partida Fijaros como construimos Es una pasada Vamos a la velocidad Del rayo Nos hemos hecho aquí Una plataforma Tremenda Aunque si que es verdad Que me gustaría Que abajo hubiera quedado Un poco más Más firme Porque solo tenemos Ahora mismo Una columna Que aguanta Todo esto Es bastante poco Pero mirad el laberinto Que les hemos hecho Aquí a nuestros enemigos Y ahora veréis Cuando empiece el asunto Como realmente Se nota un montón Disparar desde aquí arriba Quizás estamos demasiado arriba Voy a poner aquí El click Eso es Mira, 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 mira Hacemos bastante daño Veo que hay gente Que tiene eso de congelar Que es una auténtica pasada Como bloquea A los bichos grandes Es genial Y ahora veréis Los bichos pequeñitos Como se van peleando Por aquí Por cierto Los esqueletos tiran bombas Veis como se van quedando clavados Y desde aquí Les podemos dar O sea que lo mejor Es pues lo que estamos haciendo Como estrategia Al menos De momento Creo que es lo mejor También podemos ir abajo Que es lo que vamos a hacer Porque si no es muy aburrido Y desde abajo Les podemos ir dando cuidado Porque nos empiezan a tirar bombas Voy a derrotar por aquí Con mi compañero A los bichos grandes Y también tengo La otra El otro complemento Que lo que hace Es que se incendian Los enemigos Pero es de dos estrellas Es bastante peor que este Si quisiéramos comprar Otro complemento Para poder llevar Más en el arma Tendríamos que pagar 275 robux No voy a pagar 275 robux Así que vamos a seguir Por aquí Disparando Cuidado que tenemos Un grandote aquí Tenemos un grandote aquí abajo Vamos 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 Uy vamos a tener que bajar En nada Porque me parece Que nos van a tirar La plataforma Chicos se nos están colando Los enemigos Se nos cuelan Todos los enemigos En la base Por favor Danles Danles a los grandotes Que nos van a tirar El castillo Venga A ver Están bastante tocados Voy a tener que bajar Ya vale Nos están disparando Ya en el castillo Que nos hemos hecho Bueno castillo Más o menos castillo Oh mira mira Que buena posición Mira que buena posición Tenemos aquí Nos están derribando Ya así Ya nos están derribando Los esqueletos Están tirando bombas Y estos grandotes Hacen un daño tremendo Oh Mira mira donde están todos Bueno 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 que me cazan Bueno que me queda una vida Bueno que me queda una vida Me los estoy llevando conmigo A los grandotes Los grandotes sueltan corazones Son súper importantes Vamos por favor Que caiga uno ya Que caiga uno de los grandotes Ya me los estoy llevando A todos de paseo Por favor muere Eso es El zombie Mira 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 No me quitéis los corazones Chicos por favor Gracias No 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 Estos no Estos no Estos no Que explotan Que explotan Que explotan Corre Corre Que suerte Corre Corre Madre mía Que buenísima Hemos hecho esta Que buena Que buena Que buena Nos ha salido genial La verdad es que mi arma De nivel 11 Hace bastante Bastante daño Con estos complementos Que nos hemos comprado Y ahora miraremos En la siguiente partida Que complementos nuevos hay Porque estaría guapo Y ya salgo Un complemento Súper cheto Para poder destrozar Ahí apenas Dándoles 4 golpes Bueno aunque en realidad Pegamos bastante fuerte Cuidado 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 con este Este nos va a seguir Vale Que buenísima Un minuto Y sin morir De momento creo que no he jugado Nunca una partida En la que no muera Hemos esquivado una bomba Y de milagro Aquí este granote Va a soltar corazones Cuidado que esto Se está poniendo feísimo Se está poniendo feísimo Pero lo estamos haciendo Fenomenal Fíjate Tenemos la vida Al máximo otra vez Esto por aquí Vale hay que mantenerlos Hay que mantenerlos A raya Cuidado con las bombas Vale Seguimos 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 Me encanta El sonido De los rayos Eso si que me gusta mucho Cuidado con este robot Bueno 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 La que te he salvado Ahí hermano Te he salvado Ahí de una buena 30 segundos Nos quedan para sobrevivir Si disparamos a la cabeza Hacemos el mismo daño Que disparando al cuerpo De hecho Me parece que al cuerpo Estamos haciendo más daño Que disparando a la cabeza Que vamos a seguir Por acá Con estos grandotes Y ahora Mucho cuidado Con los blancos Porque cuando termina El tiempo Empiezan a salir De los blancos Por todas partes Y ya os he dicho Antes que explotan Así que vamos a ir Con mucho cuidado Porque no quiero morir En esta partida Vamos a ver si lo consigo Está esto a punto de terminar Tiene que empezar La cuenta atrás No hace nada Tres segundos Ahí lo tenemos Dos Uno Y ahora recordad Que no podemos disparar Pero si que nos pueden explotar Vamos Eso es Eso es Eso es Ahí estamos Fenomenal Vaya partidote Que nos hemos hecho Y Nos han dado Por dos de monedas Por sobrevivir Fijaros en esto Madre mía Nunca lo había conseguido Que pasada Que pasada Olo Ha sido tremendo Pues fijaros 2.990 monedas Prácticamente 3.000 monedas Y las estrellas azules Lo que os dan son Pues los puntos de experiencia Para subir de nivel Voy a mirar aquí En la tienda que tenemos Porque claro Como ayer estuve jugando Me gasté mucho Aquí tendríamos esto Que es de dos estrellas Y luego tendríamos Esto es que ya lo tenemos todo Porque no hay más cosas Para conseguir La verdad es que Como yo tampoco sé mucho De este juego Pues voy a dejar Que me pongáis en los comentarios Aquellos que sabéis Más sobre el juego Si nos van poniendo Cosas nuevas cada día Si hay otros mundos Si el creador Tiene pensado poner Otros mundos O otros modos de juego Pues me haríais un gran favor Nos haríais un gran favor A todos Si nos lo pudierais explicar Yo creo que voy a ir dejando El juego por aquí Si veo que os gusta mucho Si veo que lo apoyáis muchísimo Lo seguiremos trayendo Sobre todo Si veo que Hay partidas que sean diferentes Porque si es siempre lo mismo Pues tampoco me gustaría Aburriros Así que lo dejo En vuestras manos chicos Si apoyáis mucho este vídeo Pues seguiremos trayendo Build and Survive Al canal Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo Que lo apoyéis con un buen me gusta Si es así Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!